¡Suscríbete al canal! Los demás son raros. ¿Es peligroso el bosque? Al bosque siempre hay que respetarlo. Agarraron el cuello y le lamieron la sangre. Allí había algo más. Pero era un hombre, un animal, un fantasma. No te muevas. Esa cosa anda cerca. No respires. No grites. Escalofrío. Frío. Ay. Próximamente.